XHBT y los hermanos Similla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con un minuto esto es Noticias en Flash edición 19.647 Flash En batería el grupo de ciudadanos mexicanos en Francia presentará mañana una petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo para que se investigue presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales celebradas el primero de julio El presidente Felipe Calderón dijo estar convencido de que su estrategia contra el narcotráfico y la agenda de reformas elaboradas durante su mandato continuarán con el nuevo gobierno del PRI La izquierda mexicana debería replantearse el liderazgo de su candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador destacó hoy el diario español El País Improcedente debe ser la impugnación que presentó el PRI contra Arturo Núñez Hoy el PRD le pidió al IEPC su desechamiento Impugnadas fueron las candidaturas de Lorena Méndez Dennis y Claudia Bojorquez Diputados federales electos por el tercer y primer distrito respectivamente confirmó la dirigencia estatal del PRD Hasta diciembre concluirá la etapa de impugnaciones por el proceso local estimó el IEPC El PAN investigará a los militantes que en municipios apoyan abiertamente a candidatos de otros partidos confirmó su dirigencia estatal La iglesia se mantendrá en oración y en respeto a las decisiones de los órganos electorales y la población se debe mantener en calma en torno a la impugnación de la elección presidencial manifestó el señor obispo de Tabasco, don Gerardo de Jesús Rojas Para ajustar el presupuesto el IEPC comenzó la liquidación de trabajadores eventuales confirmó su presidente Gustavo Rodríguez Que calladitos se ven más bonitos recomiendo el PRD a los diputados locales electos con quienes se reunió el fin de semana para abordar diversos temas entre ellos el de la coordinación de bancada informó la dirigencia estatal El legislador local Juan José Peralta manifestó que de avalarlo la mayoría regresaría como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD Una comisión creará el PAN para la conformación de la agenda que se buscará impulsar en la próxima legislatura local confirmó su dirigente estatal Jorge Ábalos La coordinación parlamentaria del PAN confirmó que espera recibir la solicitud de licencia del diputado Juan Cáceres quien tendrá que integrarse al Congreso de la Unión Con motivo de las vacaciones no se registra un incremento importante en la solicitud de permisos para que menores de 16 años salicen actividades con gratificación reportó la dirección del trabajo en el estado A no comer ceviche ni ningún tipo de mariscos crudo recomendó a la población principalmente los que van a la playa en estas vacaciones por la alerta de cólera pidió la Secretaría de Salud Un 15% se espera incrementa el número de visitantes a las zonas arqueológicas de Tabasco y zonas aledañas esta temporada de vacaciones estimó el centro INA Tabasco Y en los deportes en un partido inusual el trío olímpico venció 1 por 0 a Gran Bretaña con gol de Marco Fabián Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Es un gusto saludarle en esta tarde de domingo Domingo 15 de julio del año 2012 Hoy es día de San Buenaventura Allá en Coahuila creo que lo celebran Y también a un ladito de Toluca Allá en el Estado de México Está San Buenaventura Bueno, pues también hoy es día de Donaldo de Antíoco Y bueno, también día del Santísimo Redentor Cintia Pérez, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Allá en los controles técnicos Tenemos a Lupita Cueva Todo el equipo de Noticias en Flash Listo para ofrecerle la información Y vámonos de lleno con ella También le recuerdo nuestro número telefónico El 315-2223 Nuestra línea de contacto Estamos transmitiendo por el 970 de amplitud modulada XCBT Por el 104.1 de su FM XHBT Y a través de la supercarretera De la información www.xcbt.com Pues un grupo de mexicanos En Francia Presentará mañana una petición Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos En Estrasburgo Para que se investigue Presuntas irregularidades En las elecciones presidenciales Celebradas el 1 de julio Una veintena de residentes mexicanos En ese país Ha redactado una carta Que entregará al presidente De la Comisión Europea para la Democracia A través del derecho Gianni Vacucho En su carta El grupo de mexicanos Solicita que se lleve a cabo Una investigación Que tenga como propósito Analizar si fueron observados Los principios democráticos Que garantizan la existencia De unas elecciones libres Y justas en nuestro país Por otro lado El presidente Calderón Dice estar convencido De que su estrategia Contra el narcotráfico Y la agenda de reformas Elaboradas durante su mandato Continuarán con el nuevo gobierno Del PRI En una entrevista publicada Hoy por el diario español El país Calderón aseguró Que está satisfecho De su legado Y se muestra dispuesto A colaborar con el nuevo Ejecutivo mexicano Para sacar adelante Reformas como la energética La laboral Y la fiscal Que todavía están a tiempo De ser aprobadas Este mismo periódico El país De España Dice que la izquierda mexicana Debería replantearse El liderazgo De su candidato Presidencial derrotado Andrés Manuel López Obrador Indicó que para los Correligionarios De López Obrador Parece haber llegado El momento De preguntarse Si les conviene Como líder Un hombre Dos veces derrotado En las urnas En su editorial De hoy domingo Recordó que la izquierda mexicana Viene fracasando Desde 1988 En su intento Por ganar la presidencia Aseguró que En su propio partido El PRD Hay dirigentes Como Marcelo Ebrard Jefe de gobierno Del Distrito Federal O su futuro sucesor Miguel Ángel Mancera Entre otros Pragmáticos Y dialogantes Que no suscitan El rechazo De los electores Y están en mayor Sintonía Con las realidades Del México De hoy Según Lo que publica El diario español El país Es la una de la tarde Con ocho minutos Vamos con Ricardo Rivera Que está en la línea Telefónica Esto es lo que ha sucedido En las últimas horas En cuanto A los resabios Del proceso electoral Aquí en nuestra entidad Ricardo ¿Cómo estás? Buenas tardes Adelante Muy buenas tardes Humberto Salud a la Victoria Y por supuesto De las noticias En flash Efectivamente Hoy hubo actividad En el órgano electoral Que sigue Como es proceso Electoral Todavía sigue abierto Sigue en marcha Todos los días Son días hábiles Aún hoy domingo Y pues en este día En el punto Cerca de las 12 del día El PRD Encabezados por Roberto Romero El dirigente De ese partido Además de su representante Ante el órgano electoral Renato Arias Pues presentaron Una respuesta A la impugnación Que les promovió El PRI Ante ese instituto Y que se enviaría Se enviarán Al Tribunal electoral De Tabasco En la respuesta Ellos argumentan Dar su posición Sobre esa impugnación A la elección Del gobernador Recordamos que el PRI No solamente impugnó 17 distritos De esta elección Sino que luego De la entrega De la constancia De mayoría A Arturo Niños Como gobernador Electo de Tabasco Impugnaron también La elección completa Del gobernador Sobre este asunto Pues explicó Que hay anomalías Hay inconsistencias E incluso Ni siquiera Es un recurso Que esté fundado Legalmente Y tiene muchos errores Vamos a escuchar Lo que explicó El respecto Renato Arias Quien pues recordamos En días anteriores Habría señalado Que esta impugnación Se presentó además De manera extemporánea Es decir Un minuto después De la hora En que concluyó El plazo Para presentar Las impugnaciones Y que es otra De las razones Por las cuales pidieron Que se deseche Esta impugnación Pudiendo A presentar El escrito De este estado Como La contestación Del juicio De inconformidad Que presentó El PRI Hace unos días La contestación Es Pues en el mismo Sentido No trae Prácticamente Nada De fondo Hay algunas Manifestaciones En el juicio De inconformidad De que Por Sendan declaraciones Por ahí De varios personajes Políticos Que eso De alguna forma Criticando Del gobierno Del gobierno Del estado Pues inhibió El voto Hacia favor Del PRI Y básicamente Pues es Lo más fuerte Del asunto Que trae El juicio De inconformidad Pudimos detectar También Que en varias Páginas No tienen Continuidad De una a otra Por lo que Entendemos De cierta manera Que no estaban Preparados Para Este Recibir Un resultado De esta naturaleza También Relato Arias Pues fue Acompañado Por Roberto Romero Del Valle El dirigente Estatal Del PRD Él manifestó A su vez Lo que Pues también Se argumenta De que habría Habido un Intento Por manipular Psicológicamente A los votantes Y que sirviera Su participación El 1 de julio ¿Qué es la respuesta Que da Sobre este argumento Jurídico Que intenta Fundamentar El PRI En esa impugnación El PRI Necesita Psicologos Mucha de la De la impugnación Señalan ellos Una guerra psicológica Y que a través De declaraciones De dirigentes Del PRD De candidatos Y de medios Y en medios De comunicación De denuncia ciudadana Pues el PRI declara Porque Ya se ve Lo frívolo Inconsistente El documento De la impugnación Que realiza Martín Darío En virtud De que Está Basado O fundamentado La mayoría Del escrito En que se traumatizaron Que se traumatizaron Los PRI Yo creo que van a tener Que necesitar Psicólogo Y entonces Eso Esas declaraciones No les permitió A ellos Que saliera Su gente A votar Quiero asentar Que es la más grande Votación Histórica Que ha habido De todo el Estado Tanto para la elección Federal Como para la elección Local No veo Quien se haya Espantado Y quien se haya Traumatizado Sino Es lo que dijo Roberto Romero Todos los argumentos Que van a dar Y que expusieron Jurídicamente Para combatir Esta impugnación De parte Del PRI Ellos insistieron En que Lo principal Es que están solicitando Que se deseche Esta impugnación Toda vez que llegó Un minuto Fuera de los plazos Correspondientes Y lo van a comprobar Asegurado Con la fe material Que poseen Y con ello Pues van a combatir Lo que llamaron Un intento Del PRI Solamente Por hacer ruido Mediático Es la información Gracias Ricardo Es la una de la tarde Con doce minutos Y cuarenta y dos segundos Y no nada más Fue Arturo Núñez También a las Diputadas Selectas Hasta el momento Lorena Méndez Dennis y Claudia Bojorquez Que compitieron Por el tercero Y primer distrito Pues fueron Impugnadas Cintia Pérez Y esto lo confirmó Precisamente El dirigente Estatal del PRD Roberto Romero Del Valle Él pues señaló Que el PRI Presentó estas impugnaciones Contra Claudia Bojorquez Y Lorena Méndez Al parecer Dice Señalan que son Candidatas Inelegibles Esto por no haber Solicitado licencia En tiempo y forma Sin embargo Pues de acuerdo Con Roberto Romero Pues son señalamientos Frívolos Ya que en este caso Pues no se exige A los diputados Que tengan que Renunciar a su cargo Para poder Postularse por otro Sin embargo Cabe recordar Que en el caso De Lorena Méndez Pues si Esta solicitó licencia Aunque en el caso De Claudia Bojorquez Ella continuó Siendo Legisladora Sin embargo El dirigente El dirigente Del PRD Descartó Algún problema Por ello Y aseguró Que pues dichas Impugnaciones No procederán El PRI Impugnó Nos impugnó Dos La de Claudia Bojorquez Y la de Lorena Méndez Deniz Según ellos Porque consideran Que son ineligibles En el sentido De que no solicitaron Licencia En tiempo y forma Lo cual Están equivocados Esas dos candidaturas Están blindadas Y vamos a demostrar Que se hizo todo Conforme a derecho No hay problema De que siguieran Siendo diputadas Y a la vez No Porque en el caso De los diputados La ley hace una excepción Y lo permite Como partido Nos hemos hecho El compromiso Vamos a defender Por todo Que no es necesario Porque son frívolos Estas impugnaciones Pero aún así Lo vamos a hacer Lo hemos platicado Con Claudia Bojorquez Y con Lorena Méndez Deniz El partido Va a estar defendiendo Pues es lo que manifestó El dirigente Del PRD Que defenderán Precisamente Las candidaturas De Claudia Bojorquez Y de Lorena Méndez Ya diputadas federales Electas Ya que pues Los argumentos Insistió Son frívolos Gracias Cintia Pérez Una de la tarde Con 15 minutos Vamos con Ricardo Rivera Que me dicen Hasta diciembre Pues van a concluir La etapa De impugnaciones Por el proceso local Ya está la línea telefónica Ricardo Aquí está por la Sí Adelante Ricardo La estimación Que hace al respecto El presidente Del IEPC Gustavo Rodríguez Castro Él pues explicó Que según la experiencia Que se tiene Si estas impugnaciones Siguen Y se dan Pues sería hasta diciembre Cuando se dé Este resultado De la elección Toda vez que pues Como recordamos La impugnación Que presentó el PRI Ante el IEPC Que va a ser enviada O ha sido enviada Ya al Tribunal Electoral De Tabasco Pues Tiene que resolverse Y si estos El tricolor Se van a la siguiente Instancia La federal Pues por los tiempos Que quedan De aquí a la toma De protesta Del nuevo gobernador Pues de esos Podrían aplazar Su resultado Además Tomando en cuenta Que hay impugnaciones A nivel nacional Que se están Por resolverse Es el caso De la impugnación Presidencial Hay otras elecciones En otros estados Y esto es lo que Explicó En su visión El presidente Provisional del IEPC Gustavo Rodríguez De la resolución Del Tribunal Electoral En el Estado Que va a la Sala Superior Y hablando De la Sala Superior Creo que está Bastante cargada La Este La trabajo En ese En ese tribunal En esa sala Y entonces Pues La prioridad De la federal Y de ahí Las estatales Y estamos hablando De que Hubieron En Este Elecciones de gobernador En Chiapas Tabasco Yucatán Yucatán No pero De la zona sur La zona sur Pero además Como es la Sala Superior Son Como No sé si Como siete elecciones De gobernador Se vieron En todo el Estado En todo el país Entonces Eso implica Que es una carga De trabajo Para la Sala Superior Bastante Bastante Ahora sí Pesada Para resolver Cada una De las elecciones Y pues Como repito La prioridad De la federal Y después De la federal Sol Eso es lo que dijo Gustavo Rodríguez Que pues A pesar de que ya se ha dado La constancia de mayoría Artur Núñez Pues los resultados Todavía estarían Por darse En instancia federal Esto obviamente Depende también De si Tras lo que diga El Tribunal Electoral De Tabasco El PRI O el PRD Deciden continuar El camino Hasta una resolución final El fallo final Recordamos El único Que lo puede determinar Es el trife A nivel federal Es la información Gracias Ricardo Una de la tarde Con 17 minutos Vamos a ir a la pausa Regresamos Porque el PAN Se va a poner a investigar A militantes Que les hicieron un chanchullo Macosa es más que cemento Y obra negra Macosa es acabados Baños Plomería Pisos Azulejos Y marcas de solvencia En llaves Coladeras inteligentes Y accesorios Macosa le da más valor A tu construcción Si aún no nos conoces Ven y sorpréndete Macosa En Sánchez Magallanes 202 Méndez 3008 Colonia Tamulté En Cárdenas En calle Lázaro Cárdenas Frente a Bodega Horrera Macosa Escuchamos lo que dices Lo que piensas Señal que une Vete Nos gusta y encanta La casita azul Cada vez más cerca de ti Me gusta y encanta La casita azul Una de la tarde con 19 minutos Vamos con la correspondencia Evangelina Pérez Silván Trabajadora social del seguro De Tierra Colorada Pide a los familiares de Francisco Flores Domínguez Pasen a buscarlo porque ya le dieron de alta Está en la cama 237 de cirugía del hospital del seguro social De Tierra Colorada Pide pasen sus familiares a buscarlo La familia Marín Reyes Avisa a familias amistades de la señora Delia Marín Reyes Que falleció ayer A las 3 de la tarde La están velando en la calle Obrero Mundial 318 Colonia Centro Misa de cuerpo presente hoy a las 2 de la tarde En la Catedral Posteriormente será sepultada En el Panteón Central La familia Trinidad Pérez Avisa a familias amistades de la señora María de la Luz Pérez García Que falleció ayer a las 11 de la noche La están velando en la ranchería Boquerón Quinta sección Centro Será sepultada hoy a las 5 de la tarde En el Panteón de Villa Luis Gil Pérez La familia Pérez Iglesias Informa Amigos y familiares Que falleció la señora Trinidad de Iglesias de la Cruz Mejor conocida como Doña Chipi La están velando en prolongación de Paseo de la Sierra 203 Colonia 1 de Mayo Esquina Moisés Sosa Yerbes Una cuadra antes de llegar a 16 de septiembre El sepelio mañana a las 4 de la tarde En el Panteón de Punta Brava Yolanda Pedraza Bravata Avisa a familias amistades Que falleció María de Jesús de la Cruz Soares Ayer a las 6 de la mañana La están velando Elegido Cárdenas Conocido como El Dren Será sepultada mañana a las 8 de la mañana En el Panteón de la Ranchería González Segunda sección Petrona Martínez León Invita a familiares y amigos A rezos de novenarios En memoria de su esposo Jaime Marín Alejandro Todos los días a las 5 de la tarde En la Ranchería Boquerón Primera sección Centro Feliciana Torres Cruz Invita a familiares y amistades A rezos de 9 días En memoria del profesor Gregorio Torres Cruz En la Ranchería Medellín y Madero Primera sección Hoy domingo A la 1 y 5 de la tarde Del Hospital del Niño Hacen llamado A Guadalupe del Carmen Castillo Flores Jesús Alamilla Ceballos Luis Ángel Ballina Pérez Que se presenten En el Hospital del Niño En el servicio de Saint-Tap El 19 de julio A las 8 de la mañana La consulta de alergia Con el doctor Romero Informes al 351-1090 Y 351-1055 Johanna Cadena Hernández Reporta que no tiene energía eléctrica Desde hoy a las 3 de la mañana En la colonia Gaviota Sur No saben a qué se debe Pero lo peor es que Apenas ayer Les acaban de restablecer el servicio Y hoy De nueva cuenta Se fue Por lo cual no entiende Qué es lo que está pasando Y teme que Bueno pues se les echen A perder los alimentos Que tienen el refrigerador Pide la Comisión Federal de Electricidad Mande a reparar el problema Pronto No soportan seguir así O de lo contrario Dice se van a manifestar Pues vaya problema Ayer les habían restablecido Y hoy de nueva cuenta Pues por ahí Algún transformador Anda Anda mal O alguna línea ¿Verdad? Porque Pues no es No se explica uno De otra manera Qué es lo que está sucediendo Pues ahí está el llamado A la Comisión Federal de Electricidad No tienen energía eléctrica En la Colonia Gaviota Sur Desde las 3 de la mañana Mueblería La Guadalupana Está con usted Y le apoya Vaya Amadero 811 de 8 de la mañana 8.30 de la noche Y escoja muebles Aparatos electrodomésticos Línea blanca O electrónica Que necesite Y llévelos Con su tarjeta de crédito Su crédito Fonacot O su crédito personal Cuentan con módulo De autorización inmediata De crédito Fonacot Mueblería La Guadalupana Donde usted siempre gana Si tienes problemas personales O en la familia Si sientes que tu vida Es un callejón sin salida Acude al Centro de Comunicación Y Vida Donde podrás encontrar Una respuesta Serás escuchado Y orientado El Centro de Comunicación Y Vida Te espera De lunes a viernes 11 a 14 horas Y los miércoles A 5 de la tarde A 8 de la noche En calle Bartolomé Reines Verasaluz Antes calle 24 Número 122 Colonia Florida La ayuda es gratuito A correo electrónico Centro de Comunicación Y Vida Tabasco Arroba Terra Punto Com Vamos con la información Wendy López En la línea telefónica Adelante Wendy Buenas tardes Buenas tardes Humberto Buenas tardes También han Noticias en Flash Pues comentarles Que la dirigencia Iniciará En torno a aquellos Militantes Panistas Que durante Las pasadas Campañas Y la jornada Electoral Pues decidieron Apoyar a otros Candidatos Ajenos A Acción Nacional Así lo confirmó Jorge Ábalos Quien Indicó Que pues Esta comisión Que estará integrada Por Por lo menos Tres panistas Revisará las Investigaciones Correspondientes Y Es así Como Pues se sabrá Precisamente Quienes Prácticamente Estarán fuera De manera formal Ya De Dicho partido Aquí lo que dijo Al respecto Jorge Ábalos El comité Electivo Estatal Piden Que se haga Valle Los estatutos En casos En casos De los que Públicamente Renunciaron Al partido Y Que nos queda A este Comité Electivo Estatal Hacer Las evaluaciones Correspondientes Para que Si hay Esos elementos Pues podamos Proceder A lo que se tenga Que proceder Pues no No tengo Nada más Lo que pidieron Que se investigaran En los diferentes Municipios Los panistas Que estuvieron Apoyando A la campaña De los partidos Que no juegan Con elección nacional Para que se pudieran Actuar en consecuencia Es lo que manifestó Al respecto Jorge Ábalos De esta comisión Que pues a petición De los integrantes Del comité Que recientemente Se reunieron Pues se realizará Esta investigación Cabe destacar Que bueno De los panistas Que se recuerda Que de manera abierta Apoyaron A un candidato Distinto De los que postuló Acción nacional Pues recordamos Al ex dirigente Municipal Del pan En centro Ricardo González Que en su momento Se pronunció A favor De la candidatura De Luis Felipe Graham Zapata En el municipio De centro Es el reporte Gracias Wendy Una de la tarde Con veinticinco minutos El Centro Internacional De posgrado ACES Y PAC Invita A cursar El verano Académico 2012 Diplomado En formación Docente Curso Taller Educación Para la vida El modelo De educación Finlandés Curso Taller Elaboración De artículos Para publicaciones Curso Taller Manejo De plataformas Virtuales Curso Taller Manejo Y edición De audio Del 16 Al 22 De julio Informes Con el licenciado Carlos López En Sandino 570 Colonia Primero De mayo Telefono 352 5559 Y 313 9324 www.cipactabasco.mx Coordinadora Académica Doctora Leticia Romero Para empezar El día Un rico Desayuno Del cafetalero Acompañado De café Orgánico Y jugo De naranja Por 40 Pesos A mediodía Un delicioso Almuerzo Comida Corrida Con sopa Del día Y agua De sabor Por 60 Pesos Además Deliciosas Especialidades En pescados Mariscos Y a la carta A media Tarde ¿Qué tal Un capuchino Un trozo generoso De pastel O pan casero Para la noche Disfrute Una deliciosa cena Incluye café Y agua Por 40 Pesos El cafetalero Sánchez Mármol 408 Centro Frente al Parque Juárez Teléfono 131 1188 De 7 De la mañana A 11 De la noche Vamos con Lorena Pérez Guzmán Este es el mensaje Del señor Obispo De Tabasco Sobre las Decisiones Electorales Adelante Lorena Buenas tardes Humberto Buenas tardes A nuestro auditorio De noticias Sobre todo En el sitio De la edad electoral Según Es un tribunal Es una instancia Donde tenemos La certeza De que va a salir Quien haya sido El triunfador ¿Verdad? La gente se debe Mantenir en oración Y sobre todo Y sobre todo Con una actitud De paz Y no de violencia Aceptar lo que Lo que cada uno De los ciudadanos Emitió en su voto A la esperanza De la esperanza De la esperanza De la esperanza Sobre todo Sobre todo Cristo Jesús Son retiros Son retiros espirituales Sin embargo Indicó Que él en los próximos días Buscará al ejecutivo Electro Eso le porto Gracias Lorena Una de la tarde Con veintinueve minutos Vamos a ir con Ricardo Rivera Y pues ya empiezan Los primeros ajustes En el Instituto Estatal De Participación Ciudadana De Tabasco Perdón Instituto Electoral De Participación Ciudadana De Tabasco Adelante Ricardo Mal les argumentó El presidente Del IEPC Gustavo Rodríguez Son ajustes Que se tienen que dar Al haber concluido Ya la gran parte Del trabajo Que se tenía En este año Por el proceso electoral Actualmente Dijo Rodríguez Castro Se va a tener Únicamente a mantener Al personal de planta Ya los que fueron contratados Van a empezar a liquidarse Conforme Se les advirtió Conforme fue Este contrato Que se hizo con ellos Debido a la carga De trabajo que se esperaba Además de que Ante Pues estas Impugnaciones Que no llegaron a ser Un gran número Como se podría esperar O Pues también Hay menos Menos trabajo Dentro del Instituto Electoral Se va a empezar a hacer Esta liquidación De los funcionarios Esto para Salvaguardar Los recursos Que se tienen De aquí A fin de año Y con ello Lograr pagar La plantilla Laboral completa De los trabajadores Que tienen planta ahí Y también sus prestaciones Es lo que dijo Gustavo Rodríguez Recordó Pues que en algunos casos En esta elección Se dio un incremento En algunos costos Que no se pudieron subsanar Y se tuvo que ejercer Mayor recurso El que se tenía estimado El secretario Lo he tenido Lo he manifestado Muchas veces Hasta terminando El proceso Electoral Creo que Podríamos Hablar de revisión Lo que si estamos Obviamente Ya En un proceso De De liquidación De De Personal Que ya no No es Necesario Tomando en consideración Que nosotros Tenemos Que Tener Recursos Económicos Para sustituir Como instituto De aquí Ahora sí De aquí Hasta fin de año Por lo que Tenemos que reducir Y hemos hablado Durante el proceso Que tuvimos que cuidar Muchos los recursos Porque Algunos costos Se nos dispararon Y tuvimos que hacer Como dice Tomar Recursos De algunas partidas Que estaban Destinadas Para otro rubro Por ejemplo Con el asunto Del material electoral Que se nos fue A más del doble Eso es lo que dijo Gustavo Rodríguez Que hubo gastos Excesivos Que se hicieron Sin que se hubieran Contemplado En la planeación De estos Por lo que Pues ya se inició Esta liquidación Del personal Siempre y cuando Pues se mantenga También El personal De planta También para no Generar Algún conflicto Con ellos En la información Gracias Ricardo Faltan ya 28 minutos Para Las 2 de la tarde Hacemos la pausa Regresamos Con más información Calladitos Se den más bonitos Le dice La La dirigencia Del PRD A sus diputados